Con la palabra EFETA, ábrete, el Señor hoy quiere abrir nuestro oído y corazón para entendimiento y comprensión de su palabra. Y quiere abrir también nuestra boca para que hablemos sus cosas. Y sobre todo las hablemos con testimonio en medio del mundo. El Señor todo lo hizo bien. Nosotros también estamos llamados a hacer bien las cosas y a trabajar por su reino. Que el EFETA sea permanente en nuestra vida para seguir evangelizando e ir construyendo un mundo totalmente nuevo.